¿Qué es la tarjeta y la coleta? Y ahora que nos cambia un poco la vida. Está bien que yo sé que estamos en la cuarentena, pero es la única manera que tenemos para solo sentir y para que no escuchen. ¿Cuáles son las agrupaciones que están ahora acá representando? Movimiento 1 de octubre. Bien. ¿Y son todas personas de la barría? Son todas de la barría. Pero esto es una medida a nivel nacional. Sí. ¿Y en los otros lugares también se está dando en este mismo momento? Sí, estamos cortando. La barría, Azul, Tandir, La Plata y Mar del Plata y Jujuy. Por lo que tengo entendido, no hay un momento que se va a terminar este corte, sino que es tiempo indeterminado. Tiempo indeterminado. Cuando el gobierno se comunique con nosotros, le dé una respuesta, levantamos. ¿Hasta ahora ninguno se ha acercado para hablar nada? No, nadie. ¿Vemos que hay una fuerte presencia policial, Taja Andermedia, policía? Ellos en este momento lo están cuidando nosotros, nos protegen. Bien. ¿Los protegen de que han recibido un tipo de amenaza o algo? No, nada. No, no. Gracias a Dios está todo calmo. Acá nosotros no hemos tenido ninguna clase de problemas. Ellos están por seguridad.